Estamos viviendo el presente, es verdad que esas experiencias las tengo en el recuerdo, muy bonito, las de como jugador en Atlanta con un grupo de compañeros y amigos que bueno, pudimos vivir esa experiencia y la más reciente la de Tokio con Luis de la Fuente y un auténtico equipazo y una familia entonces bueno pues todas esas experiencias nos ha servido para para trasladarlas aquí a París, poder hacer una familia bonita, un equipo y luego también son grandes jugadores y están dando todo por conseguir ese sueño de conseguir honor. Estar en unos Juegos Olímpicos, esto es como un pequeño mundial de fútbol de FIFA Sub-23 y bueno pues es un orgullo poder estar en unos Juegos. La gente es normal que ponga el foco en los jugadores pero para el seleccionador es importante que todos los que estamos durante 40 y algún días juntos pues sumemos, todos empujemos hacia el mismo lado, conseguir que todo el mundo sea una familia de verdad, por decirlo y que lo nota y que lo sienta pues eso ayuda a los jugadores a que en un momento aporten ese plus de corazón y de alma para poder conseguir el sueño que todos tenemos. La verdad que tampoco me reconozco mucho. La verdad que era un momento de emoción y de liberar esa emoción de la victoria. Un partido muy importante, muy bonito, era muy disfrutado, un ambiente difícil y bueno pues cuando cuando consigues esa victoria pues lo sacas así, lo celebras así y sin más, pero no suelo ser tan tan expresivo, pero bueno, tocó y ya está. Es el sueño que venimos persiguiendo desde el año pasado en Rumanía cuando nos clasificamos. Que lo veíamos muy lejano, pues hasta estos días que podemos tener la posibilidad de conseguir un oro y poder alegrar a la celebración, al COE y a todo el aficionado de España que sabemos que nos está siguiendo y apoyando. Entonces, pues el sueño es la realidad de una vida.